¡Farto! ¡Farto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Negro! ¡Bien! 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 ¡Arco! ¡Dale! ¡Arco! ¡Jale! ¡Arco! ¡Jale! ¡Bien! ¡Apriete! Ahí está, con mirada Fabre Sí, una sola ¿Ustedes venían ahora a jugar con él? Sí ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sícalo! Ya está Matías Cricocho ¡Bien! Lleva, lleva, lleva Vamos a chicha ¡Aaaaaaaah! ¡Bien! ¡No me fue! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Me rompí la cerveza! ¡Venga! ¡Venga! ¡Síganlo! ¡Uh! ¡Eh! ¡Siganlo en bandera! ¡Aprende! ¡Aprende sin fútbol! ¡Eh! ¡Cerrate! ¡Cerrate! ¡No se andan! ¡Acá, acá! ¡No se andan! ¡Escuches en bandera! ¡Bien! 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 ¡Uuuuuh! ¡Bien, bie, bie! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bie, 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 bie! ¡Bien! ¡Gracias!